Una de las problemáticas que más afecta a la comunidad en Cali es el gran número de huecos que actualmente se encuentran por cada una de las calles de las diferentes comunas de la ciudad. Esto ha generado accidentes y en algunos casos hasta la muerte. Ante esto Ferney Camacho, secretario de infraestructura de Cali, ha manifestado que se viene adelantando un programa para darle solución a esta situación. Estamos aquí con la tropa Bachetón. Se trata de llegar de manera masiva a cada una de las 22 comunas y 15 corregimientos. En este caso la tropa Bachetón llega aquí al barrio Jorge Luis del Gaitán y al barrio Floralia de la comuna 6 con 40 personas. Cuatro cuadrillas de 10 personas cada una, son en total 40 personas. Llegamos con maquinaria, llegamos con equipo. Como ustedes pueden observar la vía está en total mal estado. La idea es recuperar este tipo de vías. Para darle inicio al plan Bachetón se necesitarán más de 4 mil millones de pesos que se invertirán en la compra de materiales. Y la alcaldía en conjunto con las juntas de acción comunal iniciaron el día de hoy el plan de reparcheo en algunas de las comunas. Las 22 comunas pero no todas las calles porque es imposible hacerlo. Pero si le estamos dando prioridad a lo que están haciendo las juntas de acción comunal. Todo el año hemos comprado equipos nuevos, tenemos maquinaria, tenemos 22 cuadrillas y vamos a invertir 4 mil y pico de millones de pesos en solo asfalto para poder hacer reparcheo. Se espera que en los próximos meses el plan Bachetón haya avanzado y con el mismo reduzca la accidentalidad tanto para los traseundes como vehículos que transitan en la ciudad. Gracias por ver el video.